Canal de noticias de ArroyitoCiudad.net Estuvimos en la jornada del mediodía en el edificio municipal, más precisamente en el salón del Consejo Deliberante, donde se hizo la preinauguración del RAC, algo que se venía esperando aquí en nuestra ciudad, que tiene que ver con las adicciones. Charlábamos con Pamela Musso, que todos sabemos, directora del área de adicciones, por ahí con lo que eso significa, por el gran trabajo que se viene realizando. Y esto es lo que nos decía Pamela, y desde ya felicitar a todo el grupo, porque se ha conseguido lo que tanto se quería para nuestra ciudad, en la gestión del Intendente Gustavo Ariel Benedetti. Sí, como siempre, hoy es un hecho realidad la preinauguración del centro de la RAC, aquí en Arroyito, y todo esto se lo debemos también a gente de nuestra comunidad, que apostó y que confió en cada uno de nuestro equipo, y obviamente en el Intendente Municipal y todo el Ejecutivo, que hicieron posible que hoy Arroyito cuente con un centro de asistencia a las adicciones. Si bien es cierto, nosotros conocemos, pero está bueno también que la gente sepa de la importancia de que esta situación que es lo que vos planteás, que hoy tenemos en nuestra ciudad, es muy importante. Sí, es muy importante y mucha demanda. Nosotros día a día participan, se acercan al centro muchos padres, pidiendo ayuda, asistencia, y también información, ¿no? Porque la sociedad está desinformada también sobre el tema de las adicciones. La adicción es una enfermedad, ya no es más un vicio, es una enfermedad que necesita ser tratada. En cuanto al tema del trabajo en sí, bueno, ¿cómo están trabajando? Cosas que nosotros conocemos, pero siempre que tenemos la posibilidad de hacer una nota, está bueno mencionar y decirlo para que la gente sepa, ¿no? Lugares que trabajan, los horarios que se tienen. Bien, nosotros estamos trabajando en el Centro de Salud, Doctor Miretti, Peñalosa 1060, de lunes a viernes, de 14 a 19 horas. Tenemos un equipo interdisciplinario, trabajamos de manera individualizada, trabajo grupal, y nuestro tratamiento es ambulatorio. También hacemos derivaciones a comunidades terapéuticas, siempre que el equipo interdisciplinario así lo requiera, ¿no? previo a una valoración al paciente. Pamela, como siempre decimos gracias, ¿no? Por todas las atenciones de ustedes. Muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, gracias también a todo mi equipo, integrado por Eva Medina, Mari, el doctor José Perioti, la doctora Melina Galo, y muy próximo, también vamos a contar con un psicólogo que es fundamental en el área. Nuevamente, gracias. Muchísimas gracias a ustedes.